Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM Zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días. Qué bueno que está con nosotros. En este es su programa, lo que ellas quieren. El tema de la semana ya escuchó usted. ¿Quién educa a nuestros hijos? Y hoy nos acompaña Javier Carrasco. Y Virginia Satir giró dos preguntas como para guiarnos a nosotros como padres en el arte de educar a nuestros hijos. Y ella decía, a ver, hay dos preguntas que en la manera en como ustedes la contesten, va a ser mucho más fácil el camino que vamos a recorrer para poder llegar a ese objetivo. Son dos que se las acabo de anunciar en el Face. ¿Qué clase de ser humano quiero que sea mi hijo? ¿Y qué tengo que hacer para lograrlo? Y sobre estas dos preguntas, nos vamos a ir hoy con Javier Carrasco. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien. Muy buenos días, Alicia. Muchas gracias por estar aquí, como todos los jueves. Gracias. Y, bueno, Virginia Satir, una gran, gran maestra de la psicoterapia familiar en este asunto del arte de educar a nuestros hijos. Ella nos proponía estas dos preguntas. ¿Qué clase de ser humano quiero que sea mi hijo? Yo creo que son preguntas para reflexionar, ¿no? Sobre todo en el arte de educar. Bueno, vi tu comentario en el Face cuando decía yo, los valores no se enseñan porque decían, ¿cómo enseñar? Y hoy voy a contestar una pregunta que el día de ayer ya no alcanzamos, sobre cómo ayudar a mi hijo a elegir una carrera, por ejemplo, ¿no? Bueno, decíamos, los valores no se enseñan, los valores se viven, los valores se transmiten. Entonces, tenemos que educar en valores, no con valores, porque a veces como que sentimos que es toda una teoría y ya sabes, todo un sermón para educar a nuestros hijos con algún valor específico. Y es mucho más fácil que eso. Pero en función de y qué valores son los que yo voy a tener que educar, en qué valores, David Isaac tiene todo un tratado que se llama El desarrollo o la enseñanza de las virtudes humanas, que tiene sus cosas buenas. Se me hace como un poquito arcaico la forma, pero tiene muy buenas definiciones de los valores y es un libro que vale la pena leer. Pero yo creo que en este arte de educar tenemos que empezar por ahí, ¿no? ¿Qué clase de ser humano? Mira, te voy a platicar una anécdota, así podemos empezar, porque hay muchas vicisitudes para esto. Una vez, yo, yo, este, mi recuerdo, teníamos un equipo de... Gracias. 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 Gracias.